el comité de este de festejos del barrio de san miguel el y el mayordomo de de quién de esa miguelito bueno ahí está el mayordomo está el comité de obras que los puedes ver ahí a través del facebook buenos días con quien empezamos a platicar buenos días ramón auditorio muchas gracias por el espacio que nos das que como siempre apoyando nuestras festividades en el barrio de san miguelito ya iniciamos las festividades el día primero de septiembre festejamos la virgen de la glora la virgen de la merced y san miguel arcángel la virgen de la glora el mayordomo es la familia san juan vázquez tus parientes y su primo y familia los restos se están llevando a cabo en allá en el rancho donde su casa en la avenida san miguel más conocido como el banco de grava a las 8 de la noche se están llevando a cabo los rosarios se hizo un altar está muy bonito en la noche el campo la gente que ha visitado en estos primeros rosarios que están llevando pues si acompaña a la gente si ha ido está está llevando a cabo muy muy bonito los rosarios y a las 8 de la noche están invitados para el día del primero al 23 de septiembre los rosarios están llevando a cabo a las 8 de la noche el día 24 a las 4 de la mañana será la procesión que viene la virgen en procesión hacia el templo del barrio san miguel y a las 6 de la mañana se estará realizando la celebración de la santa misa en nuestro templo el día 24 a las 6 de la mañana esto es referente a la virgen de la aurora que es con la que empiezan los festejos posteriormente pégase al micrófono no sea malito buenos días mi nombre es el sánchez peralta soy el secretario del comité de obras materiales del barrio de san miguelito bueno posteriormente las festividades de la virgen de la merced quiero mencionarles que la virgen de la merced en este año pues no contó con mayordomo y ahora pues vamos a tratar de hacerlo organizarlo pues el comité de obras materiales en conjunto con todos los ciudadanos queremos mencionar que la madrina de vestido de la virgen de la merced que de buena voluntad se ofreció en la niña maría josé reyes hernández el día sábado 23 de septiembre a las 8 de la noche misa de vísperas ofrecida por la familia aguilar santiago que también se ofreció a colaborar también a esa festividad el domingo 24 de septiembre a las 5 de la mañana las mañanitas ofrecidas por los hermanos cristal aldair lópez tovar a las 11 de la mañana va a ser la procesión con la imagen de la virgen de la merced en el atrio del templo a las 2 30 de la tarde misa solemne a la virgen de la merced ofrecida por los niños carla herardo y monserrat santiago cruz a las 3 30 comida popular a un costado del templo a las 5 de la tarde programa sociocultural presentado por el grupo de danza en la casa de la cultura a las 7 de la noche quema de juegos artificiales y música ofrecida por el padrino bernardo martínez javier de huitlán plumas oaxaca y aquí invita pues del comité de la iglesia en conjunto con todos los ciudadanos del barrio san miguel pues es se hace este ya que no hubo mayordomo pues todos estamos sumando a poder hacerlo no trabajarlo y de la manera que esta festividad también se haga bueno eso es referente a la virgen de la merced y pues terminamos y cerramos con la fiesta de san miguelito y nos acompañando el mayordomo este buenos días ramón pues aquí avanzando un poquito lo que tenemos del día jueves 28 de septiembre ofrecida por tu servidor y la familia aquí con los vecinos del barrio san miguel jueves 28 de septiembre misa de vísperas ofrecida por tus servidores después de la misa presentación del club de danza de la casa de la cultura viernes 29 de septiembre a las 5 de la mañana mañanitas ofrecidas por el señor hilo y cruz vásquez 11 de la mañana oposición con la imagen de san miguel arcángel por las principales calles del barrio san miguel una de la tarde misa sobre el santo patrón san miguel ofrecida por los servidores 2 de la tarde comida ofrecida por los mismos 4 de la tarde presentación de la compañía de danza folclórica trajeco del profesor nicandro hernández garcía 8 de la noche quema de fue juegos artificiales así nada más va a estar la festividad así este bueno pues usted es el mayordomo invol ser mayordomo no significa una persona significa toda la familia toda toda la familia dónde va a ser la mayordomía en el atrio de san miguelito en el atrio de san miguelito ya me imagino están los preparativos esperando a la gente que nos visite con los brazos abiertos bueno pues está ahí está la festividad de de estas tres imágenes religiosas lo que es la virgen de la aurora la virgen de la merced y la virgen y el patrón san miguel en el tradicional barrio de san miguel y además una iglesia restaurada un templo restaurado un templo no creo que es el nombre correcto no iglesia templo restaurado muy bonito y que pues afortunadamente una organización por ahí le puso dinero ustedes la mano de obra y pues se quedó precioso no yo creo que este todo todo el esfuerzo que hizo la comunidad de san miguel la gente también que no es el mismo barrio pero que también este tiene el interés de que los edificios antiguos que son de 1631 se conserven y que realmente pues es parte de nuestra ciudad parte de todos los barrios como que conforman las necesidades de san pedro san sebastián san nicolás san miguel san diego todos que han formado también con el barrio séptimo que es uno de los barrios más lejanos pues datan de hace mucho tiempo y creo que nosotros nos sentimos orgullosos de que en esta ocasión nos tocó como comité de la manera de que no no se cayera y que también este los medios de comunicación que también todos nos han dado esa ese espacio para que difundir y que solicitarles apoyo que me sentimos muy muy a gusto me sentimos muy como tajiaqueños orgullosos de que colaboramos con algo no principalmente como comité y con el respaldo de todos los ciudadanos lo hemos logrado ahora como dice ya se resaboró los bóvedas y que se rescató en una parte que ya ya no existía y todavía se sigue haciendo este otros otros descubrimientos que se fueron cubriendo por desconocimiento y que ahora ahora ya se está logrando buscar la originalidad que hace mucho tiempo se había perdido pero y cuáles son estos descubrimientos tiene la sacristía que tenía este lámina con teja realmente no era así si no era aterrado era aterrado era con vigas era con una bóveda que de petatillo y un grueso de 20 centímetros de espesor eso era lo que era originalmente anteriormente se le se tapó un una ventanita que tenía enfrente del templo también se descubrió entonces se vio la manera también que se volviera a rescatar el el coro como lo es conocido también no tenía uso ahora ya tiene su uso ya tiene sus escaleras también para poder subirse y que también hace muchísimo tiempo también que no se usaban las escaleras de caracol que mucho tiempo también se cayó ya se volvieron a rescatar se hizo originalmente de acuerdo a las condiciones y las reglas del ina porque hemos estado trabajando con el ina entonces todas las normas y reglas que ellos tienen establecidas para poder este restaurarlo hacemos respetado por eso es importante de que en este mes de septiembre pues nos visiten nos visiten y conozcan el edificio cómo quedó de que está compuesto de qué año es creo que pues ahora que todos los barrios estamos colaborando estamos participando en cada en cada mayordomía de cada uno vamos a conocerlos ahora ya por primera vez san sebastián nos invitan como comité posteriormente san bartolo san pedro ahora le toca a san miguel yo creo que en esta ocasión vamos a esperarlos con los brazos abiertos como acaba de decir el mayordomo de san miguelito que en estas festividades de nuestro barrio con los brazos abiertos en nuestro barrio de las flores ahí nos esperamos bueno se está hecha la invitación así es la la invitación en nuestras comunidades en nuestros barrios y además cuando llega uno pase usted así es y el que quiere subir por la escalera son 140 escalones para poder llegar a él o se van del otro lado como gusten lo tradicional es llegar por los escalones no si así es tradicionalmente además hay una este bueno termina usted perdón antes había tejocotes tejocotales tejocotales que estaban todas las escaleras hay un árbol único que nos quedó desde hace mucho tiempo que es el fresno y que es un zapotal zapote blanco entonces esos esos árboles se han conservado y queremos seguir conservando que tiene años años yo creo que eso es lo importante de ver la manera de que esos espacios se queden se queden porque realmente se nos hace fácil agarrar y tumbar algo desde antaño y no sabemos lo que significa habría que rescatar los tejocotes bueno también hace un año le digo un saludo ahí a mi comadre flor que fue mayordoma y tuvimos la oportunidad de participar en esta en esta predeterminación no sé cómo le llaman ustedes que se hace en la balcada que es muy bonita que se hace en la barcada que no se hace en la parada que no se hace en la mañana y también la mayor parte de la región que se hace en la zona de la mañana Gracias. Gracias. Nos vemos en la fiesta. Vengan siempre unos días antes. Se le faltan algunos días para que sigamos platicando de la fiesta del barrio de San Miguel. Barrio de la Escuela. Bueno, pues les agradecemos al mayordomo, a los otros mayordomos que nos vinieron, a toda la comunidad que va a ser la fiesta de la Virgen de la Merced, al comité del templo y a todos los que significa del barrio de San Miguel. Nos invitamos a toda la comunidad que se ha dado en los años, a la fiesta de la Virgen de la Merced, a la fiesta de la Virgen de la Merced, a la fiesta de la ciudad, a la fiesta de la Virgen de la Merced. Bueno, pero además nada es casualidad, de decirse que debió de haber sido pensado, imagínense, el barrio de San Miguel está en el oriente de San Miguel, y el santo que lo representa, pues es San Miguel Arcángel. A ver si un día nos platicamos de lo que representa, de lo que significa San Miguel. Bueno, pero ya lo platicaremos otro día. Son las 9.30 minutos, 9.30 minutos, que no se le haga tanto. Un corte y regresamos, regresamos con tus días.